Amigos, hoy estamos aquí en una nueva aventura y hoy vamos a ver los 4 programas favoritos de televisión de mi infancia Si, 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 si Y bueno pues hasta ahorita pues no he hecho mucho, este, acabo de volver de compras Porque pues yo soy un perrito de compras y fui por más galletas que ahora si las puedo comer y todo Vale, este, me voy a sentar en el sillón Vale, vamos a ver la televisión un rato para no aburrirnos obviamente Pero en, 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 no sé que programa ver ¿Eh? ¿Quién toca timbre? ¿Hola? ¿Hola quién es? No hay nadie ¿Me habrán dejado algo en el buzón? A ver ¡Un libro! ¿What? ¿Y qué hace este libro aquí? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es lo que dice? Venimos para darte una noticia muy importante El diamantito de Mike ha sido robado Y buscamos a personas con valor para ir a una épica aventura A ver, la siguiente página ¿Estás dispuesto a partir en esta épica aventura? Posdata, puedes traer a un amigo o amiga ¡Una aventura! ¡Una aventura para recuperar el diamantito de Mike! ¿Eh? ¿Más visita? ¿Quién es? ¿Hola? ¡Hola Pandita! Pandita, mira Pandita Me acaba de llegar un libro En el que nos dicen que le robaron el diamantito a Mike Y que están buscando a personas que son bastante, bastante valientes Para ir a recuperarlo Pandita, y hasta dice que puedo traer a un amigo o amiga a la aventura ¿Te apuntas? ¡Nel! ¡Adiós! ¿Pero por qué Pandita? Pandita, espera Espera ¿Qué pasa? Tengo bambú, tengo bambú Mira, mira Te compré un poco en la tienda Te compré un poco en la tienda ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! Mira, mira, mira Entonces Pandita, este es el plan Vamos a ir a una épica aventura en la que nos vamos a enfrentar a muchos peligros Bueno, eso me lo estoy inventando Pero es lo que yo supongo pues Así que, este, van a haber muchos peligros y tienes que ser una persona muy valiente, ¿ok? Ok Y a la próxima No prometo nada Bueno, igual, vamos, 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 vamos ¿Eh? ¡Vamos! Pandita Pandita, ¿te sientes bien? No, estoy un poco mareada Yo la verdad es que también ¡Ay! ¡Ay! ¡Pandita! ¡Pandita, pandita! ¡Pandita! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Nos capturaron! No lo sé Espera, espera ¿En serio? ¿Dónde estamos? ¡Ya es de noche y todo! ¡Mira, aquí hay un cubre! Eh, ¿qué dice? ¡Ay, el libro! Aquí hay otro libro y pluma A ver, ¿qué dice? ¡Bienvenidos! Los he traído aquí porque se atrevieron a aceptar el desafío para poder recuperar el diamantito de Mike La pregunta es ¿Podrán superar todas las pruebas? Si lo logran, recuperarán el diamantito de Mike Les deseo suerte porque la van a necesitar ¡Pandita! ¡Pandita! Creo que esas son las pruebas de las que nos hablaba Bueno, de las que me inventé Pero de las que nos hablaba el libro Tal vez Hay que empezar ya Espera, espera No sabemos qué es lo que nos puede esperar Todo está por el diamantito de Mike No, aguanta, aguanta Voy a ser educado y voy a dejar el libro aquí No vaya a ser que el señor secuestrado lo necesite para escribirle más palabras a otros secuestrados, ¿no? Ah, sí Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero primero las mujeres, así que... ¡Ah, entra! No, 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 no Pandita, pandita Primero las damas No es que tenga miedo Para nada ¡Claro! Creo que ese es un laberinto ¿Sabes? No sé, no no miro nada Los laberintos no tienen salida Yo una vez me perdí en uno y me encontraron a las tres horas Fueron las tres horas más largas de mi vida Ay, Dios Yo no miro nada Es un laberinto de todos ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Eh? Espera, Pandita, ¿dónde estás? Te perdí No lo sé Te perdí, Pandita Te perdí Mira que detrás de eso hay luz Tal vez por aquí esté la salida Bueno, tenemos que seguir adelante Adelante, pero adelante no hay salida Pero volvimos al principio Espera, Pandita, mira, mira, mira No te veo Tengo miedo Veo la luz, veo la luz Te necesito encontrar ¿A tu madre estás muriendo? No, no, no No, no me estoy muriendo La verdad es que esto es súper tétrico Porque está todo oscuro Mira, ahí está la luz Ahí está la luz ¡Vamos! ¡Libertad! Mira, 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 mira Creo que esa es la segunda prueba Pase el laberinto Pase el laberinto ¡Bravo! Y no tardamos tres horas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Pandita? ¿Eh? Aquí hay un cofre Otro libro Otro libro y pluma ¿Qué dice? En el siguiente reto deberás cruzar varias puertas Con preguntas relacionadas a Mike Si las contestas todas bien Sobrevivirás Y pasarás a la tercera prueba Si no, caerás a una muerte segura ¿Cómo que una muerte segura? No lo sé Aquí está la primera pregunta Espera No vaya a ser que el señor secuestrador necesite también este libro ¿Cuál es la parodia más popular de Mike? La parodia más popular de Mike ¿El Cachimai? ¿Una sonrisa? ¿O Diamantito 2? Las tres son muy buenas Espera Son El Cachimai Una sonrisa Y Diamantito Tenemos que elegir Este La que más Pues le guste a la gente ¿Quién sabe? Mmm Si no me equivoco Pikachu Mike Uno supera los 10 millones de reproducciones ¿Una sonrisa? La verdad es que sí lo superó Y creo que ya va por los 25 o algo así Y Diamantito 2 creo que es la más popular Con más de 30 millones de visualizaciones Eso es muchísimo Entonces hay que intentarlo ¡Cuégatela! ¡Sí! Creo que es esta ¡Es esta! Es esta Pantita Es esta Pantita mira aquí una entorcha de Red Zone Agárrala y guárrala para más tarde Podría servir para algo ¿Quién sabe para qué podría servir? Pero bueno Siguiente pregunta Mira la segunda ¿Qué es la cosa que Mike más ama en el mundo? El papel obviamente Salen diamantitos Espera, espera Espera Pantita Espera No te apresures Está el papel El diamantito Y el chocolate O sea Las tres cosas Mike las quiere demasiado No sé cuál es Pantita juega No sé Yo digo que es papel Quiero hacer esto rápido ¡No! ¡Pantita! 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 ¿Pantita estás bien? ¡Sí! ¿Segura? Sí, no Es que me siento un poco confundida Ok Vale Este Tengo que encontrar la manera De poder salvarte ¡Ah! ¿Qué? Pantita estás bien ¿Estás ahí? ¿Pantita? ¡No! ¿Qué le habrá pasado a Pantita? Yo había escuchado Que ella estaba bien Ya no está en el hoyo Ya no está en el hoyo No sé qué hacer Creo que tengo que terminar Los puzles Vale Es de Si no era el papel Tiene que ser O el diamantito O el chocolate ¿Qué será Algo tan importante Para Mike Que le haya hecho Tantas referencias Y o sea Le haya hecho Tantas menciones En sus videos ¿Qué podría ser? A ver Menos mal que traje Para eso era La antorcha de Redstone Para probar Bueno creo Voy a intentar Con el chocolate ¿Ostas? O sea el chocolate Espera ¿Y el diamantito? ¿El diamantito era una trampa? Ah no ¿También era el diamantito? O sea Que esa era una pregunta trampa Y Pantita tuvo que elegir La única Que la lleva A un terrible final Tengo que ir a salvarla Vale Última pregunta ¿Otra antorcha de Redstone? O sea que tengo Otra oportunidad Vale ¿Cuántas parodias Tiene Mike Crack? ¿Tiene 5? ¿Tiene 7? ¿O tiene 9? Una deuda Con la sociedad Más tarde Entonces yo diría Que son 9 ¿No? Sí Era 9 Era 9 Era 9 Se supone que esta Esa es la segunda prueba O sea que detrás De esta puerta Está la última ¿Y por acá? Otro cubri ¿Cuántos libros y plumas Llevo en este video? Me sorprende que hayan Sobrevivido a la segunda prueba Bueno Panditas no está conmigo Así que Pero seguro de que Esta no es tan fácil ¿Verdad? Ok Ok pues intenta pasar El parkour De lava Y tendrás El diamantito Si no Caerás a la lava Sin oportunidad De salir Ok ok Pues pues Mira señor Tú me habrás quitado A pandita Me habrás Este secuestrado Y toda la cosa Pero yo soy educado Y te devuelvo los libros Por si tienes más secuestrados Y eso Ok Aquí estamos En el parkour De lava Espera ¿Quién es él? Ha Ha llegado Muy lejos Pero Ahora no tendrás Que salvar Solo al diamantito Tendrás que salvar A pandita Alejo Ayúdame Pandita Ale Ok pues ahora No solo tengo que salvar Al diamantito Sino también a pandita Y es un parkour De lava No quiero convertirme En un perrito caliente Y mi sombrero Se va a quemar Pobrecito Pero Pero no tengo que hacer Por pandita Pandita voy por ti Vale Eh Uy Siguiente Esto está más difícil De lo que pensaba A ver Jep Ok 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 Me faltan pocos Eh Jep ¿Y aquí qué? ¿Aquí cómo le hago? Ese ¿Qué? Jep Oh Hay bloques invisibles Vale tengo que saltarlos Jep A ver ¿Dónde hay otro? Aquí hay Aquí hay otro Ok Ah claro Los bloques que están en la lava Señalan dónde están Los bloques invisibles Ok 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 Se supone que aquí hay otro Y aquí encima Está el último Vale 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 Señor Señor Por si las dudas Le dejé los libros En los cofres Soy buena people Nunca me encontrarás Espera No huya No huya cobarde Aún no he terminado con usted También le dejé la torcha de redstone Y bueno pandita Hoy aprendimos que no tenemos que aceptar retos extraños ¿Vale? Primera Por el cantito de Mike Así que valió la pena Y estuvo bastante divertido Ok chicos Para más roleplays Quiero que den una meta de 35 likes Recuerden que si les ha gustado el contenido Pueden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún video Yo me despido Hasta la próxima Adiós Vale Y para terminar el video Quiero mandarle un saludito A las personas que compartieron Mi video por Twitter Recuerda que si tú también quieres un saludito En el siguiente video Pues fácil Simplemente comparte este video en Twitter Y etiquétame en él Y yo automáticamente te mandaré Un saludo en el próximo video Ok El primer saludito será para Pandita15 El segundo para Torayef El tercero para el Hiram Baby Y un saludito muy especial para Zair Que es uno de los diseñadores de compañeretes Hace dibujos muy 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 bonitos Su Twitter y su canal Se los dejaré abajo en la descripción Por si quieren pasarse un rato A ver su contenido Recuerda que para ganarte un saludito En el próximo video Compártelo por Twitter Y etiquétame en él Y así yo automáticamente Te podré dar tu saludito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!